¡Dios de San Marcos! ¡Ay, fiesta! ¡Muchas Panas! ¡Ahí está! ¡Ay, fiesta! ¡Hay ahora! ¡Ummerdos! ¡Lámonos! ¡Rápido, derecha! ¡Ay, ay, ay! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Ay! ¡Más, más, saludo! ¡Más, más, más! ¡Ay, fiesta! ¡Ah, ay, ay! ¡Lámonos! 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 ¡Se va! ¡Se va! ¡Ah! ¡Listo, pero te lo he hecho en la banda! ¡Vuelta! ¡El hielo! ¡Aquí, tío! ¡Allí está la rinita! ¡Enciende la rinita! ¡Aguanta! ¡Sigue! ¡Y sigue! ¡Quiero vaciado! ¡Búsquen es real! ¡Allí está la rinita! ¡La rinita ya lo vemos! ¡Al rinito! ¡Aquí está el hielo! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va al juego! ¡Al rinito! ¡Cuánta 2017! ¡Al Rinito! ¡Me ha pegado! ¡As 5! ¡Aquí está los dos! ¡Al Rinito! ¡Ya tornado! ¡Se va! ¡Se va! ¡Se va a existir! ¡Se va a existir! ¡Al Rinito! ¡Blusteron! ¡Aquí está la march chaaaa! ¡Nas v markets! ¡Z electroni, carlo! ¡V veterans! ¡Marright! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!